La entrevista con el puertorriqueño y mucho más en Show Caracol. Hola, qué dicha saludarlos y decirles bienvenidos a Show Caracol fin de semana, aunque la noticia con la que iniciamos es la condena a tres años de prisión por agresión sexual a una mujer para el actor escocés Kevin Guthrie, quien hizo parte de las dos entregas de la película Animales Fantásticos. Veamos quién es el personaje de esta emisión. Esta gran cantante Janet Jackson, quien hoy está cumpliendo 55 años. Maggie creó el primer caldo. Hoy tenemos entrevista y es con el cantante puertorriqueño Pedro Capó, quien con su nuevo tema, Tu Fanático Remix, le da un nuevo aire a su música. Jessica Tobar habló con él sobre su nuevo camino musical. Continuamos y se abre el telón para hablar de la difícil situación que aún viven los artistas circenses por la pandemia. Pilar Schmidt estuvo en el Circo de los Hermanos Gasca para saber cómo en medio del panorama viven optimistas con la reapertura de sus funciones. Disfruta en casa los abogados. Hablemos ahora de Lucas Rueda, un talentosísimo bogotano de 12 años que encontró en el ballet su felicidad. Ha ganado innumerables becas en el mundo y actualmente vive en los Estados Unidos donde sigue formándose en su disciplina y desde ya se perfila como un gran representante del ballet colombiano. Y el lanzamiento para esta tarde de domingo corre por cuenta de Katy Perry, quien se une a la celebración de los 25 años de Pokémon con la canción Electric. Un tema que habla de la superación y que tiene como estrella en su video al tierno Pikachu. Les mando un abrazo y feliz tarde. Cacerolazo sinfónico por Colombia. Músicos de Cali, esto y más en Show Caracol. Hola, qué alegría saludarlos y decirles bienvenidos a Show Caracol. El fin de semana iniciamos con la noticia que ocurrió en Cali, donde varios artistas fueron convocados para una manifestación pacífica a la que llamaron Cacerolazo Sinfónico. La tienda va a tu casa, aprovecha comprando por Home. Bueno, y veamos quién es el personaje de esta emisión. Se trata del cantante británico Robbie Williams, quien se interpretará a sí mismo en la película que recreará su beat. Bueno, y el lanzamiento de esta noche es una mezcla poderosísima. Miren esto, el DJ Martin Garrix, el guitarrista The Edge y Bono vocalista de YouTube fusionan su talento en la canción oficial de la UEFA Euro 2020 que inicia el 11 de junio. Sencillo, que nos recuerda que somos un solo latín. Les envío un abrazo grande, feliz noche.